Bueno, y así como hay parejas que se unen y que quizás están en el mejor momento de sus vidas, también tenemos que hablar de las parejas que deciden separarse, que deciden tomar caminos diferentes. Eso es lo que hicieron Shakira y Piqué. Volvemos a hablar de esta pareja que se ha llevado casi todos los titulares del 2023, prácticamente en el mundo del espectáculo. Están decidiendo vender sus propiedades. Ellos no están casados, esto lo tenemos que recordar, porque hay mucha gente que piensa que ellos se casaron. Ellos no están casados, sí tienen hijos en común, y eso es importante a la hora de sentar a los abogados y decidir cómo va a ser la tenencia y el régimen de visitas, y sí tienen propiedades en común que tienen que dividir. Así que están dando este paso hacia su separación total, deshaciéndose de esas casas adquiridas conjuntamente, que es el único patrimonio que se puede compartir, porque todo lo que tiene que ver con lo que ganó Shakira en su carrera musical es de Shakira, todo lo que hizo Piqué con su carrera deportiva es de Piqué. Según varias publicaciones españolas, se trata de tres propiedades que estarían siendo representadas por Joan Piqué, el padre de Gerard Piqué, a través de su compañía. El único interés de la pareja es vender en el más absoluto sigilo, por eso están de acuerdo en no publicar en ninguna inmobiliaria los anuncios de venta, porque ahí muerden los paparazzi, por supuesto. Bueno, eso es lo que no quieren. No sé muy bien cómo es que van a ser. Hay que vender una propiedad, sobre todo que los paparazzis españoles, que son bastante pirañas, saben, ¿no?, encontrar, saben cuáles son las casas. De hecho, seguramente nos van a estar trayendo algunos datitos a la prensa. La propiedad principal es la que habitaban en Barcelona. Esta viene con los vecinos incluidos, que son los suegros de Shakira. Los tienen frente, así que cualquiera que compre esa propiedad la va a tener a la suegra de vecina, a la suegra de Shakira, ¿no?, a la suegra propia. Y luego son dos casas más. Todas quedan en Cataluña, parece, a las afueras de Barcelona. Se estima que, en total, las propiedades suman cerca de 18 millones de euros. Un número importante, que eso sí tendremos que ver también cómo se divide o si les queda como herencia, como donación a sus hijos.